Mucho ojo Panamá, que este aumento de precios en los trámites vehiculares no sea otra cosa que una distracción para meter por debajo de la mesa la ley de degeneración sexual. No es casualidad que en México también hayan aumentado el impuesto de la gasolina. Números exorbitantes, está la gente en la calle, hay un caos total. Sabemos que en toda Latinoamérica han estado tratando de meter esta ley de degeneración sexual a como dé lugar. Le suben el impuesto de algo, mandan a la gente a desgastarse a la calle, a enfrentarse a la policía. Después que han hecho todo lo que han querido lo ponen de nuevo como estaba y el pueblo ya queda tranquilo pensando que logró lo que quería. Mucho ojo Panamá, Latinoamérica, solo unidos y con la ayuda de Dios nos quitaremos el yugo de encima.